Hola amiguitos de Youtube Les quiero decir que estamos en el capítulo 4 De CJ trabajo como un gángster Bueno, prosigamos Te dije que no manejaras tu Mierda, no me tomes la mano ¿Ves que por manejar tu quedamos atrapados? ¿Ves como me tomas el manurio? No lo sé Yo quería conducir por lo menos una vez Maldito gilipollas, tonto de mierda No me dejas ni conducir por un segundo Ok Te dejaré conducir Pero un auto XD Ya este, este, este Este está muy feo, este Escuchamos Linkin Park No te vueltes, sí Mierda, tengo un moco en la mano, este Wow Maldito joputa, te dije que no conducieras mal Ni que volcaras el auto Mierda Mierda, wow Corre maldito gilipollas Eso estoy haciendo una vez Bueno, ahora tendremos que ir a la casa de nuevo Para entregarle el paquete al jefe Ok Pero ahora, ¿dónde tenemos que ir? Sal maldito Tenemos que ir al aeropuerto abandonado Ven, corre antes que este mundo Wow Mierda, vean la repetición del video XD Como mataron a ese maldito gilipollas que iba arrancando Pobrecito Pobrecito, wow Yo se me encima los Pisa XD Bueno, teletransportación de los cojones Mierda Pero no te teletransportes tú Desde donde llegamos Llegamos a una montaña No se de mierda XD Bueno Es de cierto Maldito Toposiste country A verdad XD Bueno, ya Bueno, ya Bueno, ya Sal del carajo Si no se cierra XD Casi te cayó encima La tapa Quédate ahí tu mejor ¿Dónde dejo El papelito O Tu obsequio Déjalo escondido En el cajón Bueno ¿Y ahora qué hago? Tengo otra misión especial Mierda Me cansó De sus Misiones especiales No Esta es la última misión Pero es la misión Más grande Que he tenido Ok Me están Me estás Dando Susto XD Ahora se puede XD Bueno Veis acá un avión Con tus superpoderes Ok Mierda Así esto es una mole XD Espera un tantito No, por favor No lo hagas Ja, 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 ja XT Por favor, no 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 Ja, 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 ja XT Qué tonto Por confiar en mí Sabe que yo soy un asesino Bueno ¿A dónde me dirijo, jefe? Dirígete Una parte muy especial No mentira, XD Tienes que volar Luego no sé cómo te salvas, XD Porque ahí tenías que tener paracaídas Mierda Mierda Si esta bien XT Mierda Miren cómo quedó XT Tendré que sacar Una maldita avioneta De los cojones Mierda 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 no 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 Cuidado, que el avión va cargado de explosivos, ok. ¿Dónde tengo que dejar los explosivos? Tienes que dejarnos cerca de ese supermercado. No mentiréis de ahí. No, tienes que dejarnos cerca. No, tienes que dejarnos cerca. No, 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 no. Son malditos. Ahora se los pondré en la camioneta. Bueno, ¿ahora dónde la llevo? Pero, el avión se ha destruido este. Bueno, entonces para este caso, llévalo al pueblo fantasma, ok? Pero este no es el pueblo fantasma, aunque si lo es XT, mentira, me dirijo a una cumbre creo. A ver si tú lo sabes todo, déjalo en esa casa y terminarás la misión. Ahora déjale un explosivo más, para que explote al instante. No bastará con cinco. Una aquí adentro. Mola. Mierda, ¿por qué no se ha destruido XT? Creo que necesita más explosivos. Mierda, ¿por qué no se ha destruido XT? No, no. Mierda, ¿qué no se ha destruido? Mierda, ¿qué no se ha destruido? Mierda, ¿qué no se ha destruido? Bien, gracias, gracias. Ahora te he convertido en un gángster profesional. Ahora esos malditos gilipollas querrán colaborar. Ja, ja, ja. Sí, eso, fijo. Bueno, este es el salto Un salto para el final Miren si el salto va a estar de puta madre La mierda, el carro donde esta Creo que el carro se alcanzo a cruzar Y yo no Bueno amiguitos de Youtube, ojalá les haya gustado esta serie Comenten, puntúen, suscríbanse y desde arriba Adiós